Que te alejes para olvidarme, no lograrás tu negra intención. Porque ya llevas dentro de tu alma mi gran cariño y mi gran pasión. ¿Son falsedades? ¿O son caprichos? ¿O es puro orgullo lo que hay en ti? Tú me haces menos y eso me duele, me duele el alma y me hace sufrir. No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas más. Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad. Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción. Ella se lleva el último aliento con que te canta mi corazón. No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas más. Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad. Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción. Ella se lleva mi último aliento con que te canta mi corazón. ¡No! 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 ¡No!